La vida es bella La vida es bella Caen mis lágrimas al mar Tú no me verás llorar Es que sólo tu alegría Amás a mi dolor Y así sabrás lo bello que es vivir Sí, mi corazón siempre estará ¿Dónde esté tu corazón si tú no dejas de luchar? Y nunca pierdas tu ilusión Nunca olvidas que al final habrá un lugar para el amor Tú no dejes de jugar Nunca pares de soñar Una noche en la tristeza Será sin avisar Y así sabrás lo bello que es vivir Que una noche en la tristeza Será sin avisar Y así sabré lo bello que es vivir Será sin avisar Y así sabréis lo bello que es vivir 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 Una noche en la tristeza Y así sabréis lo bello que es vivir Y en Valencia se gando fue por ti un dedo Y en Valencia se gando fue por ti un dedo Y en Valencia se gando fue por ti un dedo Y en Valencia se gando fue por ti un dedo Y en Valencia se gando fue por ti un dedo Y en Valencia se gando fue por ti un dedo Y en Valencia se gando X6 Y en Valencia se pensaba por ti un dedo Y en Valencia se gando fue por ti un dedo Y en Valencia se gando fue por ti un dedo Y después de la cinta me atorna prenda, vivos de muchos años, querida prenda, vivos de muchos años, querida prenda. Tiende la magua, 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 tiende la magua. Habeste fieles, haiti triumfantes, venite, venite, viverem. Votum vivete, lece angelorum, venite, adoremus, venite, adoremus, venite, adoremus, dominus. Votum engrege relicto, humiles alunas, alcatis, pastores a proa. Vino su parte, la voz estriñe, venite, adoremus, venite, adoremus, venite, adoremus. Vino su parte, la voz estriñe, venite, adoremus. Vino su parte, la voz estriñe. Vino su parte, la voz estriñe. Vino su parte, la voz estriñe, venite, adoremus. 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 Vino su parte, la voz estriñe, venite, adoremus.